Si queremos generar un mejor país nuevo, renovado, con esperanza, con juventud, que era lo que me estaría la noche que lo decidí, no podemos nosotros empezar con las condiciones que hemos empezado. Yo no lo quería decir porque quería que ellos vean que si necesaria decirlo íbamos a continuar, pero no podemos hablar de una... por lo menos yo me siento así, de que yo estoy prácticamente pagando por una candidatura, cuando hablamos de los 250 mil dólares, y no es correcto. Cuando hablamos de las aduanas, no es mi gobierno, y te lo dije. Entonces, yo anoche decidí de que yo voy a ir tranquilo, y usted vaya tranquilo por donde usted quiera ir, Marquito, con el apoyo de su directorio, con el que usted vea, pero aunque sea la certidumbre del país, yo no puedo con mi conciencia, porque he hecho todo recto. Y entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduanas, no puedo ir. Y son imprisiones. No ha sido, no ha sido, ni siquiera condicionamiento. Ni siquiera ha sido condicionamiento. Antes de hacerlo con... El tener la lógica necesaria, el tener la logística necesaria para movernos, así asumir una responsabilidad, no ha sido en ningún momento un curso. ¿Y la aduana logística? El tema, el tema de la aduana, por simple responsabilidad de Potosí y nada más. No hemos negociado en ningún momento ministerios, no han exigido presidencia. Yo no he hablado de ministerios. Yo no he hablado de ministerios. ¿Él sabía que había aceptado usted la vicepresidencia? ¿Cómo? ¿Él sabía que usted había aceptado la vicepresidencia? No sabía. Ay, ok. No sabía. Es parte de, digamos, no me preocupa más todavía que él viene preocupado, dice yo no sabía. No, y es su derecho, es su equipo, es su equipo. No, no me meto yo a lo que me refiero, es que no hay, no hay cosa que se... En esta situación, en esta situación, que quede bien claro, la diferencia de lo que hemos hablado la última vez que hemos hablado juntamente con Enrique, de llevar adelante lo que es este proceso y de decir, dos semanas, denme, yo voy a cumplir su confesión y listo, vamos a Potosí, se va a la Casa de la Comunidad, lo deceso, nos pagamos y nos vamos. Creo yo, y en mi conciencia, que hemos demostrado buena fe y lo voy a seguir haciendo, y no es mi intención salir ni decirse lo a nadie. Mi intención es decir, simplemente hemos decidido, Marco va por su lado y yo por el mío lo que decida, pero yo hoy día tengo que salir y no quiero dañar a nadie, no quiero lastimar a nadie, ni quiero ofender a nadie, simplemente fue esa la decisión. Era eso lo que quería comentarle, Marquito. ¿Ya? No, totalmente de acuerdo. Y es más, hasta por responsabilidad quiero deslindarles esa responsabilidad a ustedes que no digan que fue usted, fui yo, yo no voy a decir que fui yo, sin decir el motivo. Yo pedí porque él tiene que consultar a Potosí, yo necesito dar sentido. Yo lo voy a decir nosotros porque, sin hacer que dar mal a nadie, pero ya voy a salir diciéndolo.